Autoridades de seguridad de El Salvador arrestaron hoy a una mujer de nacionalidad hondureña con más de 60 mil dólares en efectivo y 33 tarjetas de crédito en su poder, informó la Fiscalía General de la República. La detenida, quien fue identificada como Norbia Maribel Pinto Salazar, está implicada en el delito de hurto agravado en prejuicio de dos bancos del Sistema Financiero de El Salvador. La mujer habría realizado varios retiros continuos los cuales habrían sido reportados por autoridades bancarias, por lo que el personal le da seguimiento y captura en un centro comercial reconocido en el municipio de La Libertad. El Ministerio Público indicó que Pinto Salazar le fueron decomisados un vehículo de lujo BMW 6.798 dólares, 2.279 lempiras, 33 tarjetas de crédito y le fueron inmovilizadas a las tres cuentas bancarias. La Fiscalía no brindó más detalles sobre este caso ni especificó si la detenida está implicada en alguna red de hurto u otro tipo de delitos o si tiene relación con las pandillas. Con imágenes y reportes de Jonathan Funes, informó para la prensagrafica.com, Melissa Rivera.